Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día, un nuevo episodio, un nuevo vídeo de Stardew Valley Soy Wolfarion, estamos en la temporada 2 con la granja Westfall, una granja estándar Y hoy es un día especial, es un día donde hay un festival El festival de los huevos, de los huevos de Pascua Es el día de la caza, entonces bueno pues tendremos que ir a verlo Lo que no estoy seguro si era desde las 9 o desde las 8 Perdón, desde las 9 o desde las 10 de la mañana Así que bueno, oh pues es un mal día, porque no tenemos semillas para replantar Y tenemos que recoger la cosecha, tenemos solo esto Esto es de verano, estas semillas de melón, melón rico rico, que además creo que daban buena pasta Bueno, haremos lo que podamos y ya está, vamos a recoger, vamos a regar Rico dinerito que nos vamos a llevar Lo bueno del parsnip, que es todo esto que estamos recogiendo Es que se cosecha, se recoge la cosecha en pocos días Oh, el fertilizante se mantiene Eso es perfecto Oh, la coliflor Tenemos una coliflor Y con esto completamos un bundle de... Lo diré, ¿cómo se llama? Del centro comunitario Así seguro que nos dan alguna cosita Mira el perrete Hola perrete Hola guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a regar todo esto A ver si salen también nuestras ricas patatas El anterior episodio fue un día de pesca Que nos vino bien, porque ganamos algo de dinero Y digo algo porque tampoco es que nos hagamos millonarios aquí Al menos no, de momento Pues vamos a regar todo esto Vamos a recoger lo que haya que recoger Y lo que vamos a aprovechar es hasta las 10 Bueno, depende de cuando acabemos de regar y todo eso Perro, quítate de en medio, que no veo, tío Pues vamos a aprovechar para limpiar un poco más la granja Para cuando vayamos ampliando todo Uy, mira, una patata Perfecto Perfecto Porque esto de las semillas salvajes es buena cosa Estaría bien que avanzáramos talando árboles Porque así recibimos también mejoras con el hacha Y mejoras de farmeo Y a ver si podemos ya recoger semillas de los árboles Y avanzar con ellos Porque les podemos coger resina Miel Y todo eso nos ayudará también a craftear nuevas cosas Y además hay cosas que creo que solo valían en primavera No recuerdo bien Hace mucho ya que jugué No, así que es como un nuevo comienzo De verdad, prácticamente La regadera esta, macho Lo que pasa es que pedían Que eran dos barras de cobre Creo ¿Y qué más? ¿Cinco mil oros? ¿Diez mil? No estoy seguro, era una pasta Entonces de momento Mira, el festival acaba de empezar Vale, pues perfecto Justo acabamos de terminar nuestra recogida Pues mira, vamos a hacer una cosa O sea, vamos a ir para allá Ay, quita de en medio, hombre Perrete ¡Golfillo! Nos quedamos con esto así Por si podemos vender O vendo ya Tenemos par snip guardado Sí Pues mira, todo esto lo vamos a vender Alá, la coliflor nos la quedamos Para el centro comunitario Vamos a ver El festival Yo voy con todo, ¿eh? Me quedo todas las herramientas Da igual Vamos allá A ver qué pasa ¡Epa! ¿Qué es esto? Strawberry seeds Plántala en primavera Y tarda ocho días En hacer Bueno, en que podamos cosecharla Y sigue produciendo desde aquí Pues yo creo que vamos a comprar una Más no, porque no tenemos una mierda de dinero Así que nos apañaremos con una Hola, ¿qué tal? Bueno, que han estado trabajando mucho Para preparar este festival Muy bien, eres muy tonto, ¿sabes? Bueno, se espera lo mejor para esta noche Lo mejor dulce Ah, el mejor maíz dulce para esta noche Vale Mira, Linus está por aquí Nadie realmente habla conmigo Yo solo he venido para Para lo de los Bueno, para los huevos, ¿no? Aquí está Clint ¿Quieres comida? Mira, paso ¿Qué se puede hacer aquí? Porque hablar con la gente No hay nada interesante en el ponche Estarás una alcohólica Yo creo que están disfrutando con la comida Bueno, pues muy bien Gus Ah, claro, es el tabernero, ¿no? Huevos fritos Todo con huevos Todo es huevos Huevos, huevos, huevos Vale, ¿aquí qué se hace? Ey, 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 ey A ti me interesa Oh, tiene la pierna mala Está chungo Pero no se quería perder el festival Muy bien Estas dos Estas guapitas, ¿eh? Caroline A mí siempre le ha gustado la caza de los huevos Y tú, Robin, ¿qué? Bueno, es bonito estar este día con los amigos Míralo Demetrius Demetrius Qué extraño Qué extraño Para comer huevos Qué extraña cosa para... Ey, 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 ey Willy, Willy, no te vayas A veces escondo los huevos También que nadie los encuentra Así que tú escondes los huevos Hasta el verano Muy bien Ya me he cansado de hablar con la gente A ver, ¿qué más por aquí? ¿Tenemos algo más que podamos hacer? ¿Comprar o...? Nadie nos va a decir nada especial, ¿no? Abigail Es muy pequeña, ¿no? Mírala Qué guapilla Buscando los huevos Es como... Bueno, como la búsqueda de un tesoro Muy bien Uy ¿Y tú estás con este pavo? ¿Hailey? Ya estamos en el festival Yo realmente estoy buscando a alguien para bailar En el baile de las flores Vale Bienvenido al festival del huevo Complementos de mi maravilloso Brood of Hands No sé lo que es ¿Y esto qué es? Mira A ver ¿Estás preparado para...? ¿Crees que estás preparado del todo Para la caza de los huevos? Pues mira, sí Vamos a cazar huevos Vamos a cazar huevos A ver si ganamos Porque esto es un concurso Y creo que daban algo No recuerdo el qué Es tiempo para... Festividad Y es tiempo para... La búsqueda del huevo anual Es de primavera Muy bien Tranquilos, niños Todo lo que necesitáis es energía Para encontrar los huevos Y ganar el premio exclusivo A ver qué premio, tú A ver si me vas a dar Una cesta de huevos A mí dame cosas que me sirvan ¿Eh? Semillas Tú sabes todo eso Vamos, que empezamos Venga Búsqueda del huevo Aquí hay un huevo, ¿no? Sí Esto es otro huevo Aquí abajo Ahí he visto otro Vale Antes de que me lo quite He visto otro huevo Ahí abajo a la derecha hay otro De momento cojo este A ver si no me quita la línea Esa de ahí abajo O no es un huevo esto Sí, sí que no es un huevo Por aquí nada Por aquí nada Aquí hay otro huevo ¿Lo puedo coger desde aquí? No Tengo que entrar por la derecha Ahí a la derecha hay otro huevo Aquí también Otro Otro más para nosotros Oh, se ha acabado Hemos cogido ocho A ver si hemos ganado Estaría bien, ¿eh? A ver A ver Esos huevos A ver si la búsqueda ha sido eficiente Y hemos limpiado El pueblo Ahora el ganador Para la búsqueda de huevos De este año es Madre, tío ¿En serio? Mira La otra vez Cuando jugué Tampoco gané Madre mía No he ganado nada Ni un premio de consolación De hecho Por pena Vaya tela ¿Y cuántos ha ganado? Quiero saber cuántos ha cogido Ni lo dice ¿Sabes? Uy Y ya es de noche Las 10 de la noche Y yo quería ir al centro comunitario Bueno Vamos a plantar esto aquí Al menos Ay Menos mal que está todo regado A ver No hay ningún bicho por aquí Que nos podamos cargar Mira Al menos Vamos a reventar Este arbolito Para hacer algo Antes de ir a dormir Venga Aquí recogiendo Cositas Este arbol también Lo vamos a reventar Aunque no se ve Nada Bueno Pues tendremos que dejarlo De la entrega de la coliflor Para mañana Y espero que También esté abierta La tienda de pie Para poder comprar Cositas Y plantar más parsnip Nos interesa El parsnip Mira este también Lo vamos a plantar Oye ¿Y los monstruos Cuando aparecen? Porque lo suyo Sería reventarlos De vez en cuando Al menos No todas las noches Pero no sé Si se supone que es Justo La granja De los monstruos Que aparecen por la noche Pues deberíamos poder Ver varios Supongo que todavía Somos muy jóvenes O muy temprano Como diríamos En el juego Mira Un murcio de lago Murcio de lago Ven aquí hombre Me debe dar Pal pelo Ven aquí Toma Bueno Vale Algo hemos hecho Pues vamos a dejar Las cositas aquí Esto aquí Bien Tenemos zap Al menos Esto aquí Pues si estoy dejando ahí Eso de los monstruos Esto también deberíamos Dejarlo allí Esto es madera Estoy mezclando cosas Tendría que Centrarme en recursos De una cosa Recursos de otra cosa Bueno Más o menos El zap Aquí Sería lo suyo Deberíamos crear Más fertilizante Esto aquí Esta semilla Que al final Es una semilla De árbol Bueno Pues vamos aquí Y hasta aquí Ha sido Este episodio A ver si hemos Recogido dinerito Bueno Hemos mejorado Con el hacha Y ahora podemos Hacer una hamburguesa Una super hamburguesa Ya veremos Que nos pide Hamburguesa Y hemos ganado Oh Oh Ricos Ricos 665 Oretes O sea Que vamos a plantar Todo ese parsnip Otra vez Vamos a ampliar Un poco La cosecha Muy bien Pues señores Hasta aquí Este episodio Episodio Número 13 El día Del festival El festival Del año De la recogida De huevos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y suscribiros Para ver más vídeos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente ¡Chao!